Gracias. Súper coordinada. Gracias. Gracias. Bien, Alba, ¿eh? Bien, venga. Pasito atrás. Uno, uno. Lleva. Ahí está, fíjate. Cuida, ¿eh? Una, dos. Está bien, ¿eh? Más plano. Vamos, Alba, vamos. Está bien, ¿eh? Confía. Tres, tres, más queda uno. Hola. Golea. 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 Venga. Como lo se entreguen. Está bien, Alba, venga. Golea. Uno. Golea. Golea. Duque. No lo he llegado. Golea. Gulea. Golea. Golea. Mucho. 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 No. No. Está bien. Hay que dar tres, trece, cinco. Mucho. Nada, no se puede hacer nada. Hay que dar tres. Hola. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Vamos. No. 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 ¡Venga! ¡Date espacio! ¡Date espacio, Alba! 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 Gracias. Gracias. Ahí pasa. Está bien, ahora. Está bien, eh. Venga. Venga, iguales. Hola. ¿Solea? Pasa. Atenta a eso, marejo. Minuto en la que da. Chus, minuto. Entonces, lo único que hace es lo que entrenamos. Las espacios plantan los pies y llevamos. Que saquen los pies. Porque la derecha está en la derecha. Y cada vez que la golea la mandamos. Intenta rogar, primero la golea. Y luego, vamos a probar. No es que se va a entrar porque se va a entrar. La derecha la doble en el matrimonio. La derecha la doble en el matrimonio. La derecha la doble en el matrimonio. Tú enorme estás. Disfruta, Alba. Suéltate. Le pega mucho más. Es que no es lo mismo competir que el... La derecha la doble en el matrimonio. Vale. Ya. Bravo. Vale, un gran jaque. Ya. Grande. Se pega. Bolea. Vamos ahí, ¿eh? Bien, Alba, bien. Bien hablado, chicas, bien hablado, venga. La diante se la pide, se ella se ve bien, y acuerda, pero tú avísale que está. Venga, vamos, pues estamos bien. Alba, llega, llega, pide. Está bien, chicas, ¿eh? Alba, llega, pide. ¡Qué bien, Nuria, qué bien! ¡Qué bien, Nuria, qué bien! ¡Muy bien, Nuria, muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 No dudes, de esa volea, venga. Uno, tres, dos, la queda volando. Mucho, Alba. Eso es, Alba, tienes que mandar, venga. ¿Estás a la cuenta, Sandra? Sí. Todos decimos lo mismo. Sí, sí, sí. Baja la raqueta. Nada de la derecha. Ahí, es que de golpes hay que ver. Sí, sí. Dos, tres. Hola. ¿Sí vienen todos? Sí, está ahí un aumento. Buenísimo, Nuria, buenísimo. No, no, está adentro. No, no, está adentro. Ha sonado, ¿no? Está como la valla. Alboletro, vale. Bajo. Ya llega la valla, ya llega la valla. Gracias, María. Gracias. Gracias, María. Venga. Hola. Ahí está, libre. Buena. A ver. ¡Bien! 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 bien Alba, ahora estás mandando claro, hay que soltar el brazo venga, está muy bien Alba bien, María Fó venga, este, este, vamos bien un minuto ahora estás mandando seguimos igual ay la primera plana de la cámara esa gente ¿qué hacen mi madre? cuando ella está aquí y ya y ya y ya ahora estás en 80 yo la llevo como yo dale, dale pero ahora estamos en 80 ahora vio el rito ahí sale un malico la canajera empezamos cuando quieras alba Eso es lo que te decía Y es que está atenta ahí 3, 8 Pasa, pasa, pasa Bien, Nuria, bien Bien, vamos, ya tenemos otro Venga Era buenísimo, era buenísimo No hay pena Venga, vamos atrás Ahora se está dejando bola Creo que se van a montar ¿Cuánto vamos? 4, 8 4, 8, creo Se la ha apuntado a ellos, ¿no? Chus Se la has apuntado a ellos El punto, se la has apuntado a ellos En vez de a nosotros Ahora lo miro 9, 3, entonces Sí, ¿no? Sí, sí Perdón, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? El mariajo está bien, venga No pasa nada, venga Está bien Estás acostumbrada a hacer saque, venga Bien, Alba Bien, máquina Vamos, vamos, chicas, venga Bien, 4 Bien, Alba Alba, lo que te he dicho Cuando ya saque Por si acaso Un poco No pasa nada, no pasa nada 2, 6, 4 Un poco 9, 4 1, 1 4 3 5 4 Gracias. Gracias. Sal de ahí porque sale. Pero bueno, vale. Grande, Nuria. Alba. Venga, que te lo he avisado. Venga. No, he dicho que cubra el pasillo. No, no, no. Eso es, venga. No. Minuto, no queda. Minuto, no queda. 6, 13. ¿Venga? ¿Venga? No, no queda. No queda. Bien. ¿Tenimos? Eso que ella... Es que ella se quiera valería. ¿Venga? Gracias. 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 así puede así puede calentar está bien ha llegado me sobra con eso venga vale, 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 bien chicas, bien, venga, venga, vamos, vamos, que estamos está bien, está bien, venga, seguimos date espacio, date espacio, venga, está bien mira la receta que seguramente tiene gracias 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 Gracias. Enorme, Alba, enorme. Vale, vale. Bien, María, joder, bien cortada ahí. Venga. Bien, Nuria, bien, bien. Dos. Cáceres. Tres. Tres. Vamos. Vamos, seguimos. Venga, y vamos con la currícula. Colócate. Venga. Aguante, igual es. Aguante. Aguante, igual es. Aguante. 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 ¡Enorme! Está bien, Nuria, está bien. Bien, María, joder, te has comido para rectificar. Está bien. Venga. Bien, bien, venga Alba, venga ahí Venga, este, eh Un minuto Bueno Ya dejar ahí, pero Pasa toda No, 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 no No, 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 no Vamos, chicas, vamos Está muy bien, Alba, está muy bien Venga, de revés Ahora, ahora Están entrando Mía Muy bien, Nuria Ya hemos hablado, venga, venga Venga Está bien, eh, venga Está bien, está bien Bien Gracias, estamos ahí ya, eh Muy bien, muy bien, chicas Vení cuando no te molestes, cuando no te agres a gusto Venga, venga, venga Mira, vale Más feliz Vible Alto lado Más feliz Otra vez ¡Gracias! 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 Gracias Aceptamos Un segundo Más bravo Más bravo Más bravo Gracias Gracias. 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 Está bien, está bien Alba, está bien. Seguimos atrás. Está bien. Venga. Mucho, mucho, bien chicas, bien, ya me dejo eh, muy bien.